Hay una frase que a mí me gusta, yo no sé quién la dijo, pero me gusta muchísimo hablando de la libertad, ahora que se nos llena tanto la boca, libertad, libertad, y la libertad al final interior, ¿no? Creo que es hacer lo que quieras con lo que te han hecho, o sea, en ese sentido te han podido pasar cosas malas. Claro, efectivamente, pero dices, bueno, pues ¿qué puedo hacer yo con lo que me han hecho? Ojo, que vuelvo a repetir, yo tampoco lo tengo fácil, no soy aquí superhumana y que me parece complicadísimo, pero puedes vivir en el sufrimiento, puedes vivir en el rencor, puedes vivir en el miedo, puedes vivir en la desvergüenza, pero claro, tú eso lo puedes cambiar, o por lo menos tenerlo ahí y decir, venga, esto lo puedo cambiar, ¿no? Radioactivo Querida Elia, no llegaron a presentarnos, debe ser un gaje de los que hemos acabado siendo presentadores, no tuvimos la ocasión de conocernos y lamento haber sabido de ti por tu marcha, Lo lamento por todo lo que tenemos en común, empezando por la radio del fin de semana, ¿quién me iba a decir que fuimos compañeros, separados por unos centímetros de dial, de esa pasa de locutores que se acaba acostumbrando de vivir al revés que el común de los mortales? Todos los medios, querida Elia, todos los medios destacaron que fuiste la voz de la información taurina en ese radio. No se puede decir que sea un aficionado a la lidia, pero entenderás que este título me evoque de inmediato los nombres de dos grandes hombres en la radio de mi vida, dos tremendos amantes de los toros que también me han dado la cornada del adiós, Rafa Martínez Simancas y este mismo año, Feberico Sánchez Aguilar. Así funciona la empatía. El dolor ajeno despierta al propio. Y cuando uno lee que ha muerto un miembro de la familia de la radio, los de la radio, lloramos por todos los compañeros cuyas voces siguen sonando en el corazón de sus amigos y de los oyentes. En estos mis inicios en el podcasting, querida Elia, tu marcha me ha recordado a mi primera jefa dominical en la Onda Fero de hace 20 años. Y así, al acordarme de la bondad y de la simpatía de Concha García Campoy, he recordado también cómo envidie siempre la voz y cómo maldije la mala estrella que se llevó tan joven a Gonzalo Estefanía. Tu marcha, querida Elia, también nos ha devuelto a mi familia el vacío que nos han dejado en los últimos tiempos el adiós a Cristina Ayuste, a Pepe Martínez de Velasco, a Manolo Meseguer y a Carlos del Amo. Pero esta columna va por ti, querida Elia, y aunque no llegaron a presentarnos, tu muerte, tan joven, por accidente, me ha devuelto mucha pena. Querida Elia, tenemos una buena amiga en común, porque la gran Kelu Robles también me sufrió desde el control cuando trabajamos juntos en Punto Radio. Es tremendamente difícil resumir cómo era Elia en un minuto de audio. Para nosotros en Nesradio ha sido terapéutico hacer el programa en memoria en el pasado fin de semana, recordando cómo era y canalizando lo que va a ser su ausencia tanto como compañera como amiga. Aunque ella aborrecería recurrir al mítico lugar común y resumir su persona en que era una grandísima y buena persona, buena gente, lo siento mucho Elia, pero es que era si seguirá siendo una grande, y todos los que la conocíamos coincidimos en eso y en además su exultante inteligencia, en su cultura, en lo borrica y divertida que era también, tenía muchísimas facetas. Era una persona mayor, en cuerpo de joven, que siempre nos ríamos mucho con ella diciendo esto. Y el vacío que nos deja es enorme, enorme. Hablando con mis compañeros, la semana pasada coincidíamos en decir que Elia había logrado algo que era tremenda y es tremendamente difícil en esto de los medios de comunicación y es quitarse la máscara. A nivel profesional hay muchísimos periodistas que jamás lograrán eso, que es ser la misma persona delante y detrás del micrófono sin artificios ni dobleces, lo cual no es nada fácil. Y todo el recuerdo que hagamos por ella, a mí me parece poco, no solo por ella, sino también por nosotros, por los que nos quedamos aquí, por sus compañeros y por sus amigos, porque nos está sirviendo mucho esto también como catarsis para canalizar su ausencia cada fin de semana y a diario en la radio. Así que te agradezco mucho este podcast en homenaje a Elia. Yo mando desde aquí un beso al cielo porque nos estará viendo y desde allí seguramente nos esté gritando ¡un modernos! Porque para ella hacer estas cosas modernas de podcast, de redes sociales, era algo que le hacía mucha gracia y siempre criticaba mucho esto de las redes sociales, la impostura de las redes. Así de especial era ella y así la estamos echando ya de menos. Elia, un beso. Gracias, Kelu. A ver si lo he entendido bien, mis queridos modernos radioactivistas. Estaría bien que el beso de Kelu para Elia lo multiplicáramos por todos los que nos han dejado. Una gran ausencia fue el motor de este podcast. Así que sirva este espacio si lo deseas, si crees que te puede venir bien, para superar un poco tu propio duelo. Deja tu mensaje, deja tu recuerdo, tu homenaje por los tuyos en una nota de voz al WhatsApp 670-7840-65. Cuéntanos quién se fue y por qué quieres que su nombre, que su historia suene en este podcast. Espero tu nota de voz en el WhatsApp 670-7840-65. 670-7840-65. José Antonio Piñero es Radioactivo. Episodio 12. Querida Elia. Gracias por su colaboración. A la Bícar Bajal, Laura Mondejar, Juan Ochoa y Kelu Robles. Tienes todos los episodios disponibles en Radioactivo.es. Salud y suerte. 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 Salud y suerte.